¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Sigue abriendo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Está con ventaja, estaba con ventaja nosotros! Vamos a comentar, dale, tranquilo. 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 Vamos a comentar. 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 no está lloviendo pero hay como como claro una neblina húmeda no está lloviendo 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tómalo igual! ¿Ese momento en que no sabes dónde se va el colegio? ¿Sabes si va a tocar? Siempre hay que tocarlo, porque por último así el otro equipo no lo juega rápido. Obviamente, pero tú la mida. No, a mí se me cae, es que esto me ha caído... Tienen que tocar el balón. Pero estos niños están como desunidos, ¿no? Oye, ese pan con carne está fabuloso. No puedo mover las cosas, ¿no? ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Abrela, ábrela! ¡Armalínea! Cuidado a las que la abran, por favor. ¡Dala! ¡Puisa adentro! ¡Puisa adelante, pa' delante! ¡No! Grítale que alguno vaya pa' delante y que la abran. ¡Armalí, misión! ¡Armalínea, rápido! ¡No! ¡No se queda ahí todos, esperando a la balón! ¡Así nos vemos! ¡Así nos vemos! ¡Así nos vemos! ¡Hasta ahora! ¡Ahhh! 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 ¡Miren los empleados! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 Gracias. ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Pasa atrás! ¡Oye, no! ¡Arma la línea! ¡Rápido! ¡Arma la línea! ¡Rápido! ¡Diez! ¡Pídela! ¡Desplaza! ¡Desplaza! ¡Bala! 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 ¡Dala! ¡Atención! ¡Dala! ¡Bala! ¡¡Addabre! ¡Bala! 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 ¡Chile! 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 ¡Adelante! ¡Sanamzai! ¡Sanamzai! ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo! ¡Derecho! ¡Derecho! ¿Lo sacaron? ¡Adelante! ¡Con el continuación! ¡Apor qué tenemos en su camino! ¡Sí! ¿C MBA ya empezó al momento? ¡No, no se te miro a la cara! ¡No, no! ¡No llevaste lo menos! ¡Voy a pie! ¡Voy a pie! ¡Voy a pie! ¡Oh! ¡No hay que tener que estar mejor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Ebreza! ¡Ebreza! ¡Oh! ¡Ay, qué buen traje! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Ese tráez estuvo muy bonito, ah? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.